El Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto aprobó por unanimidad la propuesta de ingresos e ingresos para el 2022 que el gobernador Mauricio Vila Dozal enviará al Congreso Estatal este próximo jueves 25 de noviembre. Los integrantes del Consejo aprobaron un proyecto de presupuesto de 42.635 millones de pesos para el 2022. En cuanto a los ingresos estimados en 2022, tanto en participaciones como en aportaciones, si bien son mejores que en 2021 no alcanzan los niveles del 2018 y en convenios federales la reducción alcanza casi 6.000 millones de pesos de aquel año a la fecha. De acuerdo con este plan, en el periodo entrante, Yucatán tendrá 22.398.4 millones de pesos de ingresos de libre disposición y 20.237 millones en ingresos etiquetados, conceptos que suman 42.635 millones. Por el lado de los egresos, se proyectó 42.635 millones de pesos, es decir, se presentó una propuesta balanceada entre ingresos y egresos y sus premisas son tomar como base el techo presupuestal del 2021, mantener política de austeridad, seguir la disciplina fiscal y el equilibrio financiero, impulsar la reactivación económica y fortalecer la red de protección social, salud, educación y seguridad. Otro de los temas importantes es que se continuará con la política de no aumento salarial para mandos medios y altos de la administración pública, toda vez que somos el estado con salarios más bajos a los funcionarios públicos. Por lo contrario, la inversión pública crecerá 133 por ciento, con 409.1 millones de pesos, y los municipios también serán favorecidos con 6.1 por ciento más, un presupuesto de 7.586.3 millones de pesos. En ese sentido, se precisó que se vio la necesidad de reducir el gasto administrativo de forma considerable y aplicar el plan de austeridad, lo cual dio buenos resultados, pero gracias a esas medidas se tuvo un ahorro de 1.900 millones de pesos en 2020 y en este 2021 se espera cerrar con 2.291 millones de pesos más, todo esto sin afectar la operación y los servicios públicos. Al dar detalles de la miscelánea fiscal, el director de la Agencia de Administración Fiscal, Juan Carlos Rosel Flores, informó que el proyecto presupuestal aprobado por unanimidad por los integrantes de este consejo, se contempla dos nuevas contribuciones verdes, una por emisión de gases a la atmósfera y otra por los contaminantes al suelo, subsuelo y agua, dirigidas a empresas que trabajen con este tipo de sustancias para incentivarlas a invertir, por ejemplo, en planta de tratamientos de agua. Noticias Teleplay